La idea surge hace mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, y EMA es uno de los puntales de esta idea de la recuperación, el rescate de la historia mendocina. Y con un concepto muy federal, estoy remontándome, me sustraigo un ratito, si ustedes me permiten la licencia de la coyuntura esta, para poner en valor a aquellos pioneros, pero también quienes estimulan esta iniciativa. Con un fuerte criterio federal, nosotros nos hemos quejado muchas veces de ese puertocentrismo, sin ser tendencioso y con todo lo que ha aportado y con todos los valores enormes que el porteñismo culturalmente nos ha ayudado a pensar. Nosotros creemos que hay una historia regional, activa, viva, latente, importante, potente, que puede explicar todos los fenómenos y que tiene sus protagonistas muy activos en Mendoza. Ahí también aparece otro debate, ¿no? Mendoza, la de los Guarpes, Mendoza, la del río Mendoza y la del río Tunoyán, Mendoza, la Huentata, ¿no? Mendoza, la del Cuyum. Es donde aparece la visión de EMA, que nos invita y nos prendemos mucho, y bueno, Mendoza es Mendoza, ¿no? Mendoza también tiene un sur muy activo y tiene una vida muy dinámica desde el diamante, ¿no? Y hay un concepto de frontera que nos invita siempre a pensar sobre eso, que es lo elástico, lo flexible, lo dinámico. El sur ha aportado esa creatividad y ese desafío permanente de hacer inagotable el contenido. Encontrarme con colegas que saben tanto, que viven en la zona, y del cual uno siempre sigue aprendiendo, es un gusto. Y otro de los motivos que nos invita a juntarnos y a pensar es un poco poner en valor a aquellos gestores y a aquellos pioneros del conocimiento, en este caso puntual de la antropología y la arqueología, como es el doctor Humberto Lalliglia, nuestro querido Tito Lalliglia, ¿no? A quien tanto la antropología, pero por sobre todas las cosas la arqueología argentina y todo lo que tiene que ver ese cordón enorme que es la cordillera de los Andes, para arriba, como decía el ABC, le debe tanto, ¿no? Es decir, un referente. San Rafaelino, que le aportó tanto a la historia latinoamericana. El curso es un buen pretexto para darle forma a otra de las ideas importantes, que es darle forma, disciplinar, ¿no? En el diseño curricular a Mendoza, a la historia de Mendoza.